Lo que nos viene a partir del lunes y cuando acaba de la desescalada, pues también es una cuestión difícil. Somos conscientes de que este escenario llega en el momento de más actividad social por definición, que es, como todos sabéis, el verano, y llega con una ciudadanía que es cierto, que lleva unos meses duros de confinamiento y además de circunstancias personales que se han podido vivir en los hogares complicadas. Somos conscientes y entendemos además ese sentimiento humano que todos tenemos en un momento dado. Pero desde luego, como Gobierno, como responsables institucionales, desde la empatía, por supuesto, tenemos que anteponer el incidir en las recomendaciones para ese objetivo crucial que es preservar la salud y proteger con nuestro comportamiento, especialmente a quienes siguen siendo las personas más vulnerables en toda esta crisis. Y apelamos a la ciudadanía que piense que cada acción tiene consecuencias. No nos podemos plantear en los mismos términos este verano que los veranos que hemos vivido años anteriores. No vamos a poder ir a la piscina igual, no vamos a poder ir a la playa igual. Nuestras vacaciones de este verano no van a ser unas vacaciones iguales. Por lo tanto, disfrutemos del ocio, disfrutemos del deporte, del turismo, del esparcimiento, pero hagámoslo con responsabilidad. Cuando empezó este proceso el 4 de mayo, teníamos más de 20 nuevos casos cada día. Ahora, fallecieron cuatro personas en solo 24 horas, había 172 personas hospitalizadas, de ellas 39 en UCI. Hoy, casi un mes después, tenemos siete días sin que haya habido fallecimientos. Apenas tenemos casos positivos, sobre todo en pacientes sintomáticos, nos oscilan. Hay días que tenemos menos, otros días tenemos más, pero sí que hay una realidad, que es que casos sintomáticos estamos teniendo muy pocos y estamos teniendo más en asintomáticos porque estamos en una actitud, como comentaré luego, muy proactiva. Tenemos 57 personas hospitalizadas, de las cuales 10 están en la UCI y 44 en hospitalización convencional. En un mes, como estoy reflejando, los datos han cambiado bastante, han cambiado mucho.